Baila de lado, también apretado, apretado, apretado. Esta que va caminando. Esta también va. Ahí está, qué guay. Hola, Mariano Franchécoli, ¿cómo dice que le va? O sea, ya que él... Él se ríe de algunos compañeros detrás de cama, nosotros recibimos con un aplauso como él merece, porque él merece eso y más. Buen día, buen día, buen día. No me río, no me río de ningún compañero. Me reí de un chiste que estuvo muy fácil, sencillo, y fue divertido, me divirtió. Pido disculpas a Coco porque me divirtió. Le pedí disculpas también por lo de la rutina que todavía no llega. Le pedí disculpas. Igual, Cuca, vos me dijiste para hoy no. Yo dije en el correr de la semana. No lo dijiste para el miércoles, ¿no lo dijiste a Cami para el miércoles? Dije en el correr de la semana. Me vine al estudio, pasé bárbaro con Cami en interior, pero me gusta acá también, porque si no pierdo un poco el contacto con ustedes. Y como que se pierde eso, ¿viste? El día a día no quiero que se pierda. Me vine para acá para el estudio. Si quiero nos podemos sentar porque hoy vamos a charlar, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ahí está, todo bien. Pónganse como vos. Me podría haber traído un jean, incluso, un jean. Y una camisita. Si no te reconocemos, Mariano. Si no, no te reconocemos. Detrás de cámara, se está... Escuchame una cosa, Cata. Detrás de cámara se reían de un día que hicimos hombros con botellitas de medio litro. Sí. Hoy vamos a hacer menos todavía, porque vamos a hablar. Vamos a contarle algunas cosas importantes. Mirá ahí abajo lo que dice. Lean ahí. ¿Cómo lograr mis objetivos? Los míos no, los tuyos, en este caso. Perfecto. ¿Está? Es una muy buena pregunta. Estamos hablando recién, le contamos a la audiencia, detrás de cámara, en la tanda, como si la gente se había puesto a hacer más ejercicio. No, si estaba de moda. No, típicas conversaciones que salen en esta época del año, cuando empieza a hacer un poquito de calor, y la gente se empieza a mover. Hay gente que empieza a hacer más ejercicio en esta época. Eso es real y sucede, porque nos queda más cómodo por el clima. Y porque se viene el verano y la gente se apura por eso. Todos tenemos un objetivo para entrenar. Todos tenemos un objetivo para hacer ejercicio y para ir al gimnasio, un club, hacerlo en mi casa, donde sea. Son todos válidos. Porque hay gente que dice, no, si te importa solo la estética, no está bien. ¿Te tiene que importar? Está bien. Si te importa la estética, y eso es una buena excusa para entrenar, está perfecto. Si te querés preparar para competir en alguna disciplina deportiva, como puede ser jugar al fútbol, está bien también. Si es un tema de salud, te hiciste un chequeo médico, el médico te dijo, tenés alto el colesterol, esto y lo otro, tenés que hacer activa física, también está bien. No hay problema. La idea es poder contarles o transmitirles cómo podemos hacer para lograr nuestros objetivos. Vamos a tener un objetivo, ¿qué es? ¿Bajar de peso? ¿Qué es? ¿Prepararme para el partido que tengo dentro de dos semanas? ¿Qué es? ¿Correr mis primeras 5K? ¿Cuál es? ¿Tonificar músculos de tren superior? Hay varios objetivos, son todos válidos. Para eso, tenemos que recorrer un camino. Primero, tenemos que tener una planificación. ¿Se entiende? No es que un día voy, hago lo que me parece, al otro día fui al gimnasio, tengo menos tiempo, y la máquina que me tocaba usar está ocupada, uso otra. No, por ahí no va. Una planificación, como la que estoy viendo, Coco, que esté ordenada, ¿sí? Que esté ordenada, y que uno tenga los días que hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo, y cumplir con eso. Constancia y planificación. Punto número 1. Es bien importante lo que voy a hacer, lo que me voy a mover, lo que es la sesión de entrenamiento en sí mismo. Pero después hay dos patas más fundamentales que complementan eso y que me llevan hacia el proceso. Uno es la nutrición. Es obviamente que Cata es mucho más indicada para hablar. Yo no voy a hablar específicamente de nutrición. No, pero sí voy a decirles que lo que comemos, lo que ingerimos, es el combustible para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, para nuestra máquina, y va de la mano, tiene que acompañar el proceso de entrenamiento. No es lo mismo entrenar para correr una maratón, donde va a haber un entrenamiento aeróbico muy importante, donde seguramente el licenciado en nutrición les indique un consumo de carbohidratos muy alto a una persona que quiere aumentar su masa muscular, que ahí va a estar un montón de horas en el gimnasio, moviendo un montón de kilos, y seguramente esa dieta sea mucho más rica en proteínas. Ahora, cuando uno empieza a hacer ejercicio, también parece que tiene más hambre todavía. Bueno, eso hay que hablar. Porque claro, ¿qué pasa? Porque te consumís el combustible. ¿Qué más energía? ¿Qué es eso? Es consumo de combustible. Tengo que recuperarlo. Pero tengo que saber qué tengo que comer. Ahora, ¿cómo lo recuperamos? Y tengo que siempre... Obviamente, con una dieta balanceada, más o menos todos tenemos en la idea cómo debe ser. Pero cuando tengo un objetivo específico que voy a buscar, ahí es donde entra la figura de licenciado en nutrición, que me tiene que armar un plan de nutrición indicado para ese objetivo en especial. Y la otra pata, muy importante, es el descanso. Y no solamente la cantidad de horas que tengo que dormir, que siempre hablamos que son ocho. El descanso entre entrenamiento y entrenamiento. La recuperación después de un estímulo, una rutina de musculación de una hora en el gimnasio de piernas, hoy es un estímulo. ¿Pero es bueno hacer, por ejemplo, ejercicio todos los días? Y bueno, ahí está dependiendo el objetivo que vos tenés, Cuca. Si vos necesitás que se recupere. Pero no, si vos hoy hiciste una rutina de potencia de piernas porque jugás al fútbol, vos no podés repetir la misma rutina mañana, pasado y tras pasado. Porque el efecto no se busca por ese lado y seguramente esté cercano a lo que puede ser una lesión. Y suponete a alguien que no tenga ese objetivo, sino el mantenerse en forma, estar bien, saludablemente. Mirá, si tu objetivo grande es mantenerte en forma, bien, saludablemente, yo siempre digo que las grandes capacidades físicas que tenemos que estimular son la fuerza y la resistencia. La fuerza puede ser en un gimnasio, moviendo sobrecarga, una rutina de pesas clásica, de aparatos. Puede ser con ejercicios que tengan que ver con el propio peso del cuerpo, como acá, lagartija, fondo de tríceps, sentadillas. O puede ser perfectamente, estamos hablando recién, yendo a un grupo funcional, dos o tres veces por semana a una clase funcional. Eso tiene que tener un complemento, perdón, desde el punto de vista aeróbico, de resistencia, ¿sí? Para trabajar y estimular mi parte cardiovascular, cardiorespiratoria, y aparte, los ejercicios de resistencia, sea un trote, sea una caminata, sea nadar, sea andar en bicicleta, son los que me ayudan a consumir un poco más de calorías, y seguramente me hacen perder peso, por lo menos mantenerme en lo que es mi peso adecuado. Con esas dos cosas, te diría que un estímulo de dos veces por semana, como mínimo, puede ser perfectamente una rutina de 40 minutos en el gimnasio, trabajando los grandes grupos musculares, y un complemento de 20 minutos de cardiovascular, bicicleta, elíptico, cinta. Trabajé una hora, una hora y diez, dos veces por semana sería lo mínimo. Si lo hacemos tres veces por semana, seguramente esté muy bien. Pero eso incluso, que son tres o cuatro horas de estímulo de ejercicio por semana, lo tengo que complementar con una buena nutrición. Hay gente que se cree que porque arrancó, va tres veces al gimnasio, una hora y cuarto, después puede comer, no. Como yo, yo hago gimnasia para poder comer. Para poder comer, para que te dé el pase libre, ¿no? Yo no para eso. Es el pase libre para poder comer. Claro, eso está mal. Eso es lo que no, porque aparte, lo que comemos no solo tiene que ver con si tenemos sobrepeso y unos kilos de más o no, por cómo nos vemos. Tiene que ver por si estamos saludables o no, por si nos alimentamos de forma saludable o no, por si estamos consumiendo grasas, fritos, cosas que nos hacen bien o no. Y allá, Catita, es la indicada para hablar de esto. Pero en realidad, la gente, ¿verdad, Cata? Muchas veces se preocupa por las calorías que está ingiriendo, por si me van a generar sobrepeso o no. Pero en realidad tengo que hablar de qué tiene que ver con el colestero. No es solo la cantidad, sino la calidad. Influye directamente en el estado de salud general. Exacto, exacto. Y hay alimentos, y hay alimentos que muchas veces son saludables, pero son muy calóricos también. Entonces, es el licenciado en nutrición la figura para que me indique el plan. No es el profe que le hace el plan de nutrición. Y es un plan personalizado. Exacto. Ahí va, no es la dieta que te dieron porque le sirvió a alguien y la heredad. No, no, es así. Tomá, este pavo, este pavo. Y un complemento más en esto, que está bueno decir, porque no solamente ahí el nutricionista incluye lo que hago de ejercicio. Tiene en cuenta lo que es mi actividad diaria. Y no es lo mismo, y pongo un ejemplo bien grueso, no es lo mismo un plan de nutrición para un cartero que camina 8, 10 horas por día, que para una persona que trabaja en una oficina o en medio de comunicación es que está 8 horas en un estudio de radio. ¿Se entiende? Entonces, adentro del cálculo calórico, porque lo que se hace es eso, cuántas calorías, cuál es el combustible que gasta esa persona por día y cuánto tiene que ingerir, se pone todo lo que hacemos. Lo que es ejercicio físico y lo que es actividad física, que es lo que implica el movimiento. Mariano, vos decís, de acuerdo a la persona también, y lo que dice Cata, la nutrición. Ahora, el ejercicio también, porque vos podés indicar determinados ejercicios, pero también depende de la edad, de género, de si antes hacía ejercicio o no. Porque hay muchos que hacen de repente ejercicio en su casa y de repente usan determinadas mancuernas o demás que dependen de su peso adecuado. Está buenísima la puntualización. Cuando hablamos de objetivos, también el que me tiene que ayudar a buscar mi objetivo es un profesional de la educación física, porque capaz que un objetivo muy válido para Coco puede ser, yo quiero correr un ultramaratón, 60, 70 kilómetros. Pero Coco, todo bien, pero la verdad, tenés artrosis en las dos rodillas y no va por ahí, porque te vas a romper todo. No tiene que ver con algo saludable que vas a hacer. Vamos por otro lado, vamos a buscar otra cosa. Capaz, no te gusta la bici, vamos a subirte a la bici y tratamos de buscar algo que no tenga impacto, por lo menos. Entonces, el asesoramiento es fundamental en las dos patas, en los dos lados, para diagramar el plan, pero también para decirme, evaluarme y saber si estoy apto o no para hacer eso. Claro, porque cuántas veces nos anotamos de repente en un gimnasio y de repente la gimnasia que se hace o los aparatos determinados no son adecuados para cada uno. La sobrecarga, yo que sé, tenés una tendinitis de hombro y vos querés hacer vuelos laterales con mancuerna. No, no es para vos, seguramente te está haciendo peor. Capaz que por un tiempo hay que modificarlo y hacer otra cosa. Lo fundamental es tener un diagnóstico de cada uno. Un diagnóstico, una situación, antecedentes previos, si tuve lesiones, si tengo alguna enfermedad, y a partir de ahí construir y buscar un objetivo que nos guste. Muchas veces, claro, nos entretiene eso que se juega al fútbol. Bueno, perfecto, busquemos la mejor preparación para poder desarrollar esa práctica deportiva que te gusta, que te entretiene, de la mejor forma, de forma saludable, de forma cuidada. Y para eso hay que hacer una rutina y prepararse físicamente. Cata, decía... No, en los adolescentes, qué importante que es eso, el asesoramiento de todas las áreas, pero desde el punto de vista de actividad física, que ellos quieren como empezar a hacer cosas, dice, y piensan que a veces el peso... Porque hay una preocupación grande en el adolescente por mejorar su físico, por aumentar su masa muscular, y eso es una cosa específicamente de las pesas. Muchas veces para mover más kilos se hacen los ejercicios mal, moviendo mucho la espalda, y en realidad el efecto sobre el músculo que quiero estimular, bajando la carga y haciendo bien la técnica, es el mismo o mejor que si estoy moviendo muchos kilos. Pero en el imaginario está que si muevo muchísimos kilos, voy a tener una fuerza barba, y capaz que me hago un pinzamiento en una vértebra lumbar, y después estoy complicado por el resto de mi vida. Sobre todo hay que derribar esos estereotipos, no hay que buscar la mejor versión de uno mismo, particular. De uno y aparte saber cómo buscar eso, que es aumentar tu masa muscular, perfecto, pero no tenés que mover 20 kilos de bíceps, capaz que con 8, bien hecho, en la cantidad de repeticiones, con la cantidad de series, y con la cantidad de sesiones semanales, es el camino indicado. Qué maravilla. Mariano, un placer, como siempre. Viste como que te debo la rutina, pero por lo menos... Pero esta semana. Pero esta semana. Esta semana. Es como que ya me lo hubieras dado, la rutina. Con esto podés ir agarrando alguna cosita. Sabés lo que podés hacer, por dónde podés ir. Cuoco, ¿vos querés desarrollar mucho más? ¿Cuál es tu objetivo? Yo necesito... ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? Desarrollarme, pegar el estirón. Para vos... Gracias, Mariano. Gracias. Nos vamos con Cami.